Cripo demandamos del gobierno central y las autoridades locales. Agilizar la ejecutoria de las obras iniciadas como son el hospital regional, la avenida Circunvalación, los caminos vecinales, entre otras. Implementación ya de los proyectos de viviendas populares a los fines de beneficiar a familias de escasos recursos económicos. Solución a los problemas de agua potable, alcantarillado, sanitario del municipio, ya que no tienen ni siquiera una planta de tratamiento de aguas residuales, no obstante su crecimiento demográfico. Que el gobierno central ordene la puesta en ejecución de un proyecto de reforma agraria dirigido a favorecer a campesinos y campesinas a que vivan en la extrema progresa. Demandamos del gobierno y las autoridades locales de acciones eficaces que obliguen a la familia Munea a pagar el dinero recibido a más de 2.500 familias que tienen amenazado su ahorro de muchos años de esfuerzo y trabajo. ¡Mucho! 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 ¡Viva! ¡Los zumindest alelectrista! ¡Suscríbete al canal!